El gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social lleva a cabo las primeras jornadas de discusión del Sistema de Protección del Estado, así lo informó en rueda de prensa Oliver Duarte, presidente de Fundacredesa. Estas jornadas se efectuarán en el Hotel Alba Caracas desde el 26 hasta el 28 de enero. Desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social se pensó en realizar unas jornadas de discusión, unas jornadas de estudio, donde vinieron unos especialistas a nivel internacional, expertos en el tema, académicos, investigadores, quienes nos van a contar algunas experiencias en los ámbitos donde han trabajado, en algunos países donde han sido investigadores, profesores, docentes, y nos van a conversar básicamente de algunos temas que consideramos nosotros son sensibles de especial atención para que nosotros, como servidores y servidoras públicas, responsables de llevar los programas de protección social integral del venezolano y la venezolana, pues nos montemos en un debate, básicamente, y reimpulsemos las políticas del Estado, los programas y los planes en relación a esto. En las jornadas de discusión los temas a tratar son infancia, familia, reproducción, género, diversidad sexual e inclusión social. El Estado está pensando sobre estos temas, que estamos atendiendo una serie de personas y de sujetos históricos que antes no habían sido reconocidos y que básicamente estamos llevando adelante como punta de lanza esta discusión.